¡Viene la momia! A preguntarles cómo se debe pelear en este tipo de casos. El 2 de julio hay un nuevo evento de lucha libre, WWE en Santiago. Acá está toda la fanaticada, expectante de lo que pasará con estos contendores. Caiga y Incaiga estuvo en exclusiva con Mr. Kennedy y Carlitos, sabiendo lo que pasa con su llegada a Chile. Tiene que quedar todo en este informe, absolutamente bélico, de Caiga y Incaiga. Haciendo cola para entrar a la conferencia de prensa, cabrón, ¿no es cierto? ¡Sí, vamos! ¿Cuál te gusta más, Carlitos, Mr. Kennedy? Mr. Kennedy. ¡Mister Kennedy! Bueno, muchachos, ustedes, me imagino que ya saben que el Bombalet se peleó con Carlitos Caselli. Queremos ver cómo sería más o menos la, cómo fue un poco la pelea. No se peguen, de verdad, obviamente. ¡En esta esquina! ¡Carlitos Caselli! ¡Eduardo Bombalet! Estamos por fin con nuestro primer contacto de la WWE, Carlitos, ¿cómo a todos? Estamos, mucho gusto, un placer para ti. ¿Qué cara de felicidad te veo a este avión de entrevistas desde qué hora, Carlitos? Sí, desde muy temprano en la mañana, desde antes que yo usualmente me levanto. ¿Existe la paciencia como para aguantarla o en algún minuto salen los...? Tú nunca sabes, depende de cómo me levanten por la mañana. Yo espero que usted sea bastante decente y entretenido, si no pueda que se me vaya la paciencia. ¡Ah! Respecto a una noticia que seguramente tú no la sabes, pero te voy a contar, ex futbolistas nacionales Caselli y Bombalet tuvieron una riña en un restaurante hace poco. ¿Algún consejo como para enfrentarla? Creo que tengo entendido que la pelea fue bastante mala. Fue bastante mala, sí. ¿Algúnas palabras para el Bombalet Caselli? Eh, fíjate, no sé quién es, no lo conozco. Eh, bueno, si quieres, ojalá que estudie las maneras y las tácticas de Carlitos y así pueda ganarle a... ¿Carlitos es Carlitos o Carlitos Caselli? Porque el otro es Carlos... No, Carlitos, 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 no, no. Carlitos Caselli, fíjate de él. No siga los pasos de él. Y siga los pasos que yo haga y sería fácil derrotarlo a él y cualquier otra persona. Quiero pedirte que le mande un gran saludo a la fanaticada de ustedes que está acá a Vuelta Loca. Son conocidos acá como los Chipamogli. ¿Quiénes son los Chipamogli? Los fanáticos de la WWE. ¡La Chipamogli! No sé quién les puso ese nombre, pero les mando un saludo a los Chipamogli. ¡Chipamogli! Y invito a todo el mundo que se dé cita el 2 de julio en Chile, ¿cómo se llama? ¡Chipamogli! El mundo va a estar todas las superestrellas de Raw y obviamente sus superestrellas favoritas, Carlitos. Aquí estamos con Mr. Kennedy, la segunda figura que entrevistaremos, Mr. Kennedy. ¿No hay malo a Mr. Kennedy? ¿No hay más? Sí, no hay más, Mr. Kennedy. ¡Mr. Kennedy! ¡Hanady! ¡Hanady! ¡Oh, s**t! Mr. Kennedy, you scream a lot. ¡Oh, s**t! ¡This is a family show, I think, no! ¿Can you say that on TV? ¡Yeah! ¡S**t! ¡S**t! ¡Hey! ¿You can say s**t! ¡F**t! ¡Oh, oh, 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 oh! I like it! I gotta come to this place more often. I love Chile. Love it! It's a quack, 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 quack. You know, and I come here, and it's fricking cold, and I don't like it. I'm going to tell you something. We have here two famous ex-soccer players, Carlos Caselli and Eduardo Bombalet, and they fought another day in a restaurant. Do you have any advice to them? You know, soccer isn't a real sport, uh, you know, American soccer. American football. That's where it's at. Football, right? Kik, kik, kik. But today we want to talk about soccer. Any advice to them? Play a man's sport? I don't know. We'll see how it goes. Well, the first thing he's saying is that Carlos Caselli is a great contender who has an infinite possibility of winning Eduardo Bombalet, who doesn't have any light from a long time ago, especially with what happened with Temu, with what I'm trying to say here. Are you talking s*** about me? Just because I don't speak Mexican. No. Spanish. Mexican, no. Oh, oh. Ladies and gentlemen, you are watching the show CQC, and this is Mr. Kennedy. I have these pictures of them now, here. And I want to ask you a favor. Can you put this mask and do some fight moves, you know? I want to have the exclusive image. Vamos a hablar honestamente. Esto es una fantasía sexual tuya, no? Can you put this mask and do some fight moves, please? No? We can't do any fight moves. We've got to save it for July 2nd, man. Oh, okay. We might do some fight moves on you. Okay, okay. Eh, no pueden, no pueden hacer la... You look better that way, anyway. No pueden hacer las maromas, sin embargo... Looks much better already. Eh, bueno, sin duda. Muchas gracias, Carlitos y Mr. Kennedy. Por eso me llega el paifé. Por el que se cayó, sigue vivo, bomba led. Encaiga, encaiga, adelante estudio. Guichipirichi. La sufrió Jean-Philippe. Con este encuentro... ¿Qué tiene esta gente? No sé, no sé, yo no voy a estar pelea. Se agarraron a combo en una pastelería. En una pastelería, el Tabelli. Nunca había tenido un pastel tan... Nunca había tenido un pastel tan bueno el Tabelli, realmente. Sí, no, ahí tuvieron dos tortas de novio, pero que te cuento. Sí, no. Se agarraron a un pastel tan bueno el Tabelli. No sé.